hola qué tal a todos amigos y amigas de la playa tv bendiciones para todos gracias por estar aquí viendo nuestros vídeos lamentamos informarles que murió georgie dan a los 81 años el ícono de la canción del verano el músico ha fallecido en el hospital puerta del hierro de la capital donde este miércoles iba a someterse a una operación de cadera dan tuvo un enorme éxito durante los años 70 y 80 alcanzó su primer gran logro en 1969 con el cat a shot a los que seguirían decenas de canciones de fiesta como el bimbo macumba el chiringuito la barbacoa carnaval carnaval o el africano georgie mayor dan nació en parís el 14 de enero de 1940 en una familia de músicos y artistas durante nueve años se estudió en el conservatorio de su ciudad natal se licenció en magisterio ejerció como profesor y empezó a componer canciones humorísticas con sus alumnos su trayectoria artística comenzó en francia donde formó parte de grupos de pop en 1965 llegó a españa para representar a su país en el festival del mediterráneo a partir de ese momento fijó su residencia en españa y en 1974 dan contrajo matrimonio con su actual mujer emmy con quien tuvo tres hijos y poco a poco se convirtió en el icono de la canción del verano con canciones de estribillos eternos pegadizos y bailables y unas letras que a menudo con un toque picantón por aquellos de los calores del verano y la playa tv desea expresar sus más sinceras condolencias a familiares y amigos si deseas más información detallada sobre este gran artista te invitamos a suscribirte a nuestro canal la playa tv y te mantendremos al día con la información más reciente